El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, aseguró que los problemas que se derivaron en torno a la situación jurídica de Jesús Reina y la salida de Fausto Vallejo del gobierno del estado no afectarán el siguiente proceso electoral en Michoacán. Marco Polo Aguirre rindió protesta como nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, en evento al que asistió el líder nacional del tricolor, César Camacho, además de legisladores federales y locales de este instituto político. En sesión solemne, el gobierno municipal de Morelia entregó la presea María Solor Sanobravo 2014 a la doctora Katherine Rose Ettinger, docente e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por sus estudios sobre la preservación de la cultura de nuestro país. El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina y representantes de los tres órdenes de gobierno, depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento a doña Amalia Solor Sanobravo, esposa del expresidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, en la avenida que lleva su nombre al conmemorarse un aniversario más de su nacimiento. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseveró que los bomberos que se manifestaron el día de ayer en el exterior del Palacio Municipal tendrán que hacerse sus planteamientos y demandas al gobierno del estado, pues ya estos fueron transferidos dentro del esquema del mando unificado. Este jueves espera tiempo inestable en Michoacán por la permanencia de los sistemas de baja presión que se localizan en el Océano Pacífico y en el interior del país e interaccionan con la onda tropical número 11 y el flujo de aire marítimo tropical procedente de ambos litorales. Se mantiene la posibilidad de lluvias de ligeras a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo dispersa en el territorio estatal. Las noticias en breve.